El futbolista cochabambino John Mena recibió amenazas de muerte de supuestos hinchas de Aurora, quienes les reclamaban por haber demandado al equipo del pueblo ante el Tribunal de Resolución de Disputas. Es mejor que quites esa demanda, perro malagradecido, hay bala para vos, y otros insultos más. Por tu bien, si no quieres que te dispare en tus pies, dice uno de los mensajes con una foto en la que aparece una pistola. El volante de 21 años de edad demandó a Aurora porque según futbolistas agremiados de Bolivia, la dirigencia de Aurora hizo firmar al futbolista un contrato adulterado. Favol anunció que la dirigencia de Aurora obligó a Mena a rubricar un convenio con un sueldo mensual que es menor al sueldo mínimo nacional, 2.122 boliviano, y con una cláusula de recensión de 50.000 dólares. Ahorra 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital. Suscríbete a nuestra aplicación Página 7 Pro.